¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Tras el baile del Barça al Madrid ayer en la final de la Supercopa de España en Arabia y proclamarse campeón, se vio claramente que el Barcelona sí que tenía una plantilla para competir en la Champions, incluso llegar lejos, y que el fallo estaba claramente en el planteamiento de Xavi. Pero bueno, menos mal que Xavi ha rectificado, y como dice el refrán, rectificar es de sabio. Pues bien, el club sigue trabajando para reforzar al equipo y está a punto de cerrar un fichajazo bomba para este mes de enero. En verdad, son dos fichajazos y se van a hacer mediante trueque bomba. La operación va a ser la siguiente. Memphis Depay, por Joaquín Correa, el delantero internacional argentino de 28 años, que juega en el Inter de Milán. Trueque, sin dinero de por medio. Y el segundo, atención, Frank Kessier, que no ha podido dar el nivel que ha dado en el Milán. Por el espectacular centrocampista internacional croata, Marcelo Brozovic. Este segundo trueque nos va a venir como anillo al dedo. Porque como sabemos, Brozovic es uno de los mejores pivotes de la Liga Italiana y también de Europa. Y puede ser perfectamente el sustituto de Sergio Busquets, que seguramente va a abandonar al Barcelona a final de temporada. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.